Las autoridades incautaron 5 kilos con 581 gramos de cocaína, valorados en 139.525 dólares. Asimismo, tres motocicletas, teléfonos celulares, además se capturó a un sujeto vinculado al caso en el departamento de Chinandega. También en Managua se incautó dos kilos de esta misma sustancia, la cual está valorada en 50.750 dólares. El primer caso es la incautación de un kilo con 77 gramos de cocaína, valorado en 26.925 dólares en el Distrito 4 de Managua. Ocurrido el día lunes 19 de septiembre a las 10 de la mañana en vía pública en el reparto de Belo Horizonte del Distrito 4 del departamento de Managua, la Policía Nacional capturó a los delincuentes y Dani Amixali Lezcano García, de 27 años de edad, y Eliezer Calero Valdivia, de 26 años, por el delito de tráfico de drogas. En la requisa corporal que se le realizó a los delincuentes, se le ocupó una mochila conteniendo dos paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con sustancia color blanco. Al realizar la prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de un kilo con 77 gramos de la sustancia. Los delincuentes presos presentamos imágenes y fotografías de ellos y Dani Lezcano García y Eliezer Calero Valdivia. El segundo caso es en el Distrito 5 del departamento de Managua, incautando 953 gramos de cocaína valorado en 23.825 dólares. El día domingo 18 de septiembre del año 2022 a las 5 de la tarde, en el reparto Nicaragua, vía pública, Distrito 5 del departamento de Managua, patrulla policial perfiló automóvil placa M11321, conducido por Elmer Samuel Duarte Taleno, de 22 años de edad, acompañado por los sujetos Leonel Antonio Benítez Arauz, Edwin Bravo Fonseca y César Giovanni Espinosa Méndez. En el registro al vehículo se ocupó un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva transparente con sustancia color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con el peso de 953 gramos, casi un kilo de cocaína. En imágenes presentamos la droga ocupada más el vehículo ocupado también en el que se movilizaban los delincuentes. Fotografía de los delincuentes presos, Elmer Duarte Taleno, Leonel Benítez Arauz, Edwin Bravo Fonseca y César Espinosa Méndez. En ambos casos, los equipos técnicos de investigación policial realizaron inspección, fijación fotográfica de las escenas de los hechos. Los investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Es decir, confirmamos la prueba de campo que la sustancia es cocaína. La aplicación de la técnica cinta spray, detector de partículas de cocaína en el vehículo ocupado, la vestimenta, dorsales y palmares de los delincuentes presos con resultados también positivos a cocaína. Los delincuentes y la evidencia fueron remitidos a la autoridad competente. El total de los dos operativos fueron siete kilos de cocaína, valorados en más de 180 mil dólares.